El IBEX 35 ha comenzado la semana con una caída del 0,39% hasta 8.532 puntos tras marcar un mínimo intradía en 8.481 puntos. El selectivo ha puesto en juego el soporte de corto plazo que tiene en 8.540 puntos y sigue alejándose de su máximo anual situado en 8.740 enteros. Los valores asociados a las energías renovables como Siemens Gamesa y Solaria han sido los más bajistas junto a Farmamar y también las acciones ligadas al sector turístico como la aerolínea IAG, AENA o Melia Hotels. Los inversores se encuentran a la espera del inicio de la temporada de resultados del primer trimestre que dará comienzo este miércoles en Wall Street con las cuentas de Goldman Sachs y JP Morgan.